Música No, no soy modélico angelito No, no soy modélico angelito Huerta de bondage, oh Cable para nitro, mira puta Nunca te fíes de un psycho Cane Billy Billy, no, acá hay NF Soy un sádico No me restreí En mi imagen de fe, aceite virgen Desnuda a votar por estrés Mi suerte es trece, mi día es viernes No quiero verte, que huerquen De vuelta, de vuelta a la infancia Dando la vara en un parque, con mis Jaurías hasta tarde, vivo hasta Hurtarme y más, y así sin complacerme Y sin hablarme, pero no dejo De matarme, alejándome de Amarme y acercándome pa' amarte Rapeo con Dennis Trader, no quieras comprenderme No lo consigue nadie Y si voy y doy la vida pa' perderla Tu joya por la china, no collar de perla Aaaaah... Me suerte es trece Me suerte es trece Me suerte es trece ¡Suscríbete al canal!